Siempre me gustó pintar desde niña, dibujaba De cada cuadro puedo platicar una historia porque no nomás pinto porque se me ocurrió Estoy llegada a la Universidad Iberoamericana con el padre Pedro Martín De ahí brinco con Brigitte Loire que ha sido mi encaminadora del arte La mejor manera de empezar un cuadro es con una maravillosa técnica del acrílico que seca rápido, tiene unos colores muy vivos y además orgullosamente mexicano el descubrimiento del acrílico Pues empiezo a manchar el cuadro de acrílico, el dibujo, el fondo, todo y luego ya doy más detalles con óleo Tengo más facilidad para manejar el óleo que el acrílico Claro que también algunos cuadros tienen grafito, me gusta mucho dibujar Me encanta por ejemplo el rostro humano de esta chiquita He retratado a muchísima gente Me gusta mucho ser figurativa y realista Aunque admiro a los pintores abstractos De ahí tengo un cuadro abstracto de las sandías que es por los colores Es precioso ¿Cómo se dice? Experimentar Me gustan mucho los colores que tiene México Me asombra el colorido del cielo Me encanta el sol Me encantan las nubes He pintado paisajes Pero más soy figurativa y más me gusta la figura humana Es precioso ver el árbol que se mueve, el mar que se mueve, la calma que te da Pues te metes en el mundo, ¿no? Estamos en una ciudad gris, entonces hay que buscar el color para decorar Pero tenemos que hacer las cosas con un poquito de prisa por la situación en la que vivimos porque en México el mundo vive rápido Trabajé en alguna ocasión con mujeres sexoservidoras Fue muy estrujante, muy doloroso para mí ver la condición de las mujeres Y ahí hay un cuadro que se llama El que esté libre de pecado Parte de lo que sigue la frase del evangelio es que lanza la primera piedra de agresión Porque es muy señalada la mujer como prostituta y muy despreciada Aunque no sabemos la historia de cada una Ahí trabajamos con ellas en la Merced Fue muy duro Y puse yo esa imagen porque no me atreví yo a pintarlas como son Y a una mujer sin rostro porque no les importa Tapada con un velo en el rostro Y ese velo azul se vuelve el agua, se vuelve el llanto Y están rojo y como cuchillos por acá porque es la agresión a la mujer También me interesa muchísimo, tengo un cuadro de mujeres chiapanecas porque es una madre niña En un ambiente de Chiapas, en San Cristóbal, donde están las mismas mujeres en entrada de la iglesia Otra mujer en la Tarahumara La mujer lucha diario para salir adelante, para sacar adelante a su familia Soy mujer, me encanta ayudarla hasta que nos vaya mejor Y es algo muy importante para México rescatar el valor de la mujer Tuve una época, un problema muy fuerte en mis piernas Y veía yo que se me cerraba un bosque Y el día que vi ese camino en la nieve Dije, hay un camino, hay un camino, ya puedo caminar, ya salí adelante Por más negro que tengas el mundo, siempre hay un camino para seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!